¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde si se puede! ¡Si no pues en 24 horas antes de la 10! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! ¿Cuánto más o menos que podéis beber en un rato? ¿Si no juráis poder arroz o lo que...? Esto es muy fuerte Normalmente te bebes unas... ... unas copas y cuando ya ves... Neto ¿Cuánto bebe? ¿Que bebe? ¿Dónde lo compra? ¡Joda! ¡Te lo juro! ¡Salí, bebé, los rojos de siempre! El hecho de beber algo no gozosos ¿En alguna forma? Ya ella responde y le pregunte y responde ¡Grábalos, eh! ¿Lo estoy grabando? Oye, ¿y lo del botella? ¿Sóbalos son de esta semana? ¿O cada vez se hace más? El cine presentario también lo juega Si lo juegues los miércoles se va a pasar... ¡Lunes, martes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Tabaco alguna vez fuma! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chao! ¡Un aplauso por Dios!